Gracias a Mario Castro y a Rando Ciménez, no sé por qué es gracia, pero... Buena perfume en jardín, bebo de vueltas conmigo, llevo mi mano hacia el fin, caigo retiendo en color marrón. ¡Oh, oh, 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 oh! Buena perfume en jardín, bebo de vueltas conmigo, llevo mi mano hacia el fin, caigo retiendo en color marrón. Buena perfume en jardín, bebo de vueltas conmigo, llevo mi mano hacia el fin, caigo retiendo en color marrón. Buena perfume en jardín, bebo de vueltas conmigo, llevo mi mano hacia el fin, caigo retiendo en color marrón. Buena perfume en jardín, bebo de vueltas conmigo, llevo mi mano hacia el fin, caigo retiendo en color marrón. Buena perfume en jardín, bebo de vueltas conmigo, llevo mi mano hacia el fin, caigo retiendo en color marrón. Buena perfume en jardín, bebo de vueltas conmigo, llevo mi mano hacia el fin, caigo retiendo en color marrón. ¡Gracias! ¡Gracias!